Perdón, de verdad no puedo Si llegan al otro lado del río, podemos ayudarlos a bajarlo Pero perdimos a un hombre y el otro está herido No podemos hacerlo solos ¿Pueden intentarlo? Es que ir al otro lado va a estar de la mierda Lo siento Buena suerte Puta madre El cartel dice que hay un tour bajo el río No servirá Por este parque ¿Estás listo? Sí, creo Sí, sí, sí ¿Qué tal esto? Si tienes el mod ahí que... Si a el mod activo obvio que tú vas a ir Sí, sí, la técnica no podía Ah, ok Reloading Reloading Over there Let's go, let's go, alright Reloading, try again champ Reloading Reloading Muy bien, los negros por un lado, los negros por el otro, vamos a ir No, 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 no We're down now We're down now We're down now Thank you, thank you Reloading 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 For the store Wow Fellas Try again little man Give up now This is all going to hell Let's back up Or the stairs For the culpa, the Boomer has it No The moot of the car explosive Healing No Ah, the stairs exploded The car exploded Through here No sweetie Ha 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 Open them They are the ones Oh I'm gonna hit it Hunter on Rochelle Ah Ah Yeah, that'll help Ah 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 ¡Pero que me va a manchar! ¡Negro, negro, negro! ¡Hero, negro! ¡Léjate, negro! ¡Ya está arriba! ¡Ya está arriba! ¡Yo, yo! ¡Por la avenida! ¡Mobos apartamentos! A ver, 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 a ver. ¡Sí! ¡Sí, a ver, 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 a ver. ¡Sí, sí, sí, está, por ahí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fire coming! ¡Ah! ¡You see this? ¡Aww! ¡Bick down! ¡Bick on me! ¡I'm gonna use a hand over here! ¡No, no, no, no! ¡It's fine! ¡Bick down! ¡Bick down! ¡Hail! ¡Aww! 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 ¡Ooooh! ¡Get your asses over here and help me! ¡Aww! 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 Bien, si bajas el puente, te daré un beso. ¡Ah, qué chingón! Ahora solo les falta regresar y cruzar el pueblo. Encontrar una manera de pasar el río para luego llegar al otro lado del puente. Rellenar el generador mientras pelean con esas cosas y finalmente podrán seguir su camino. Fácil, ¿no? ¿Por el parque? Sí, eso suena fácil. Se partieron el pobo, amigo. ¡Ese zombie lleva algo! ¡Oh! ¡Birda, kid, here! ¡Oh! ¡Look out now! ¡Oh! ¡Oye, nera, ¿qué está acá? ¡Es muy importante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si,爹, vayas, conmigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, Nero, ¿qué puede estar pasando con el king? Over there. I owe you one. Thanks. No sé, Bob. I want you to remember that for next time, you sons of bitches. No. Try and be careful. Let's be careful. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I only have a shot. Oh, I'll be like you. I don't care. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venero Mira para la mina aquí En el segundo piso Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Shoot their top, shoot their top Shoot their top Inside, now Hijo de tu teaming, in his madre ¡Gracias! No puedo creer que caminemos tanto para conservar el puto auto Nick, por última vez no voy a abandonarla Mira, no me importaría dejarte a ti y al auto atrás ¿Entiendes, Celis? ¡Vamos por esa calle! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! Molotovs Molotovs Candy ass Let's go, let's go Everybody grab a weapon Get it all Get it all Hold on a sec Ready? Ready? I'll take this out just for you Thanks Nope Stick that up your ass Lighten it up Come on, I'm in a hurry You ready? Thank you No Oh, look, those are in Spanish The stairs I'm in a hurry Hurry up Oh, no, no, no I'm in a hurry I'm in a hurry I'm in a hurry Stick that where the sun don't shine Get it off me Down Hey, over here Hey, over here My bad No No way, see No, sweetie for shell You want a nice rock? I'm in a hurry 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 All right, people You best hop to it Take that, you me You guys aren't so No Ready? Don't worry about me I'm first I'm in a hurry I'm in a hurry I'm in a hurry I'm in a hurry Hurry up Stick it up your ass Let's go We are wiping the floor with you Firemonkey Suck on that No I'm not going to die down here Web is over here Entonces, es un sótano con antigüedades Chucha es lo que Hermoso Vale, si se envía I need this Deloading You pick me up I'm trying to kill your life ¿Vas a por acá pasar? We got a witch Cinco putos dólares por este turn bajo el río Bien jugado, Raiford Bien jugado, Raiford just be careful you don't stand it no si yo todos ¡Suscríbete al agua! No. Ok. No, acá fue un... ¿A qué tiramos con la banda de un boomistón? ¡No! ¡Vuelta a la puta historia de las cloacas! Nick, tienes un lojón en el hombro. ¡No me dijeron que te perseguí en el boom! ¡En una escalera! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Courre, corre, corre! Usa la derelena. Le di otra para ir directamente. ¡Yay! ¡Más agua! ¡Curre, agrav, agrav! ¡Ese sonido lleva algo! ¡Gracias! A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! A-A-A-A-A-A-A-A! Did you do that again? I don't dare you alive. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! We gotta charge her! Yeah! Fire! And that is how you do it! Ah! Shit! I'm down! Gracias por ver el video. No confío en ese motociclista. Más le vale seguir aquí. Él estará ahí. ¿Tanto lo conoces? Me da una buena espina. ¿Todos los imbéciles que viven en un puente te dan buena espina? Algunas veces solo tienes que tener peña. No. Take it, just take it. No. Gracias por avisarnos de la puta cloaca. ¡Una witch! Ah, no, eres tú que nunca te callas, llorón de cagada. Mano, te descubrieron y creo que te conoce bien. ¿Saben qué? Ustedes dos jódanse. ¿Ok? ¿Ahora qué hacemos? No hay pedo. Tú sigue llorando. Solo mueve el elevador para ver si tus lágrimas rellenan el generador. Nosotros nos encargamos del resto. En cuanto bajemos, le dispararé a ese motociclista. No hay pedo. ¡Sobre un gran amigo! ¡Halba! ¡Jalba! 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 que todo lo esperaba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aguan! ¡El company's got it! ¡Opa! Falta dos nomás. ¡I got this one! Llenando el generador. ¡Estupido! 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 ¡Ah, I hear a boomer! ¡Stick down where the sun don't sh! No, bastards! ¡No, no! ¡żyth! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!